Bueno, tenemos un ejercicio en que consiste de una torre, ¿verdad? Que es utilizada en barcos que está soportada en una articulación esférica, en el punto D. Esto lo que quiere decir... Por cierto, no lo puse. Este es el punto D. Este es el punto B. Este es el punto C, el que está en el suelo. Y este es el punto A. Bueno, muy bien. Es importante mencionar, por ejemplo, que en este diagrama dibujado así a mano alzada, ¿verdad? Como ya lo dirían. Nos daríamos cuenta que en este punto la articulación esférica D tiene una característica. Que en este punto D existen tres fuerzas. Está la de Z, está la de X, y está la de Y. Y que acá estaría la tensión B, ¿ok? Para acá estaría la tensión B. Y para acá estaría la tensión B. Y me faltaría el peso. El peso de la caja. Bueno, muy bien. Esas serían las fuerzas externas que están operando sobre ese marco. Ahora, es muy importante... Bueno, aquí lo que van a pedir son las tensiones de los cables y las reacciones en el punto D, ¿verdad? Van a pedir estas cinco variables. Entonces, es importante ubicar los puntos, ¿ok? ¿Quién es el punto A? Que el punto A sería... Vamos a ver. Es importante poner esto, ¿verdad? Esto es X, este es Y, y este es Z. No lo había puesto. Entonces, el punto A sería 2, 2 en X, 3 en Y, pero 3 negativo. Y está sobre el plano XY, entonces Z vale 0. B, que sería este punto de aquí, sería 0, 0 y toda esta altura mide 6. Mientras que el punto C, este que está aquí al fondo, en X sería menos 6, ¿verdad? ¿Verdad? Menos 6. En Y sería menos 3, porque va para la izquierda. Y en Z sería 0. Perfecto. Y ahora sí, la idea es que a las fuerzas se le empiece a dar la caracterización de vectores. Entonces, por ejemplo, el peso en su forma vector sería la magnitud del peso en la dirección menos Z. Porque va hacia abajo. Entonces, peso sería igual a menos MG en la dirección K. ¿Ok? Entonces, si queremos 200 por 9,8 en K, eso sería menos 1962 newton en K. Ajá. O 1960. Depende si es 9,80 o 9,81. Ahora sí, B, A. Para encontrar esta tensión B, A, necesitamos saber cuál es este vector que está aquí. ¿Ok? Y si recordamos tal vez un poco de álgebra lineal, el vector B, A, o bueno, sí, B, A, sería punto final, punto final, menos punto inicial. Así se ubica un vector, punto inicial, menos punto inicial, entonces el punto final sería 2, menos 3, 0, y el inicial sería 0, 0, 6. Y entonces el vector B, A, sería 2, menos 3, y menos 6. La magnitud de este vector R, B, A, sería la raíz de, la raíz de, 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 6 al cuadrado. Y eso me daría 7. Entonces ya tenemos el vector y su magnitud. ¿Para qué? Muy fácil. Ya lo vamos a ver. Sigamos haciendo trabajo de maquila. El R, B, C, sería al punto C, le quito el punto B. O sea, el R, B, C, sería 6, menos 6, menos 3, y 0, menos 0, 0, 6. Entonces R, B, C, sería igual a, menos 6, menos 3, y menos 6. Que si quiero encontrar la magnitud de B, C, sería la raíz de, la raíz de, 6 al cuadrado, 3 al cuadrado, y 6 al cuadrado. Recuerde que eso no necesita los menos, porque los menos son dirección. Esto me daría 9. Y ahora, ¿por qué es importante? Ah, ahora sí, vea, entonces, por ejemplo, si yo quiero poner la tensión en forma vectorial B, A, eso sería muy fácil, sería la magnitud de B, A, por la dirección, y la dirección es el vector unitario, B, A. El asunto está en que el vector unitario, su definición es, el vector R, B, A, entre su magnitud. Entonces, vea como, la tensión, B, A, sería igual a la tensión, B, A, por, el R, B, A, que es esto, que sería, 2 en I, 3 en J, y menos 6 en K, dividido, dividido, entre 7. Lo mismo va a pasar con el T, B, C, B, o bueno, B, C. Eso sería, T, B, C, por el vector unitario, B, C. Entonces, T, B, C, sería igual a T, B, C, por, menos 6 en I, menos 3 en J, y menos 6 en K. Ahora, esto dividido, entre 9. Perfecto, entonces ya tendríamos las tres tensiones. Bueno, ¿cómo representaríamos el vector de contacto D? D, D, tendría una D, X en X, una D, Y en Y, y una D, Z en Z. ¿Ok? Entonces, pues lo único que habría que hacer sería, ahora sí, como esta situación está quieta, no se mueve, tiene que cumplir las condiciones de equilibrio donde la suma de las fuerzas sea igual a cero. Entonces, eso quiere decir que, T, B, A, más T, B, C, más D, más W, sea igual a cero. Pero ahora le voy a contar, esto abre una gama de cosas, ¿verdad? Porque hay que sumarlo en X con X, Y con Y, y Z con Z. Entonces, por ejemplo, si vamos a hacerlo en X, ¿verdad? Sería, menos 6, novenos, D, T, B, C, en X, más 2 séptimos, D, T, A, B, en X, más D, X, más 0. Eso es igual a cero. ¿Ok? Ahora vamos con Y. Serían las X. Ahora vamos con las Y. Vamos a abrir un poquito más la llave. Con las Y sería, agarrar la Y de esta, que sería, menos 3 novenos de T, B, C, sumarle menos 3 séptimos de T, B, A, y sumarle D, Y, y cero, para que me dé cero, para que me dé cero. Y luego en K, y luego en K, sería, menos 6 novenos en T, B, C, menos 6 séptimos en T, B, A, luego D, Z, y luego el 1962. Y eso sería igual a cero. Listo. Entonces aquí estaríamos sumando las tres fuerzas. Muy bien. Muy bien. Ahora, ok. Para resolver esto, vea que tenemos tres variables, T, B, C, T, B, A y la D, ¿verdad? Entonces la idea ahora, ahora la idea va a ser calcular torques, ok. Calcular torques en el punto D. Vamos a calcular torques en el punto D. Entonces vamos a agarrar otra hoja. Y creo que voy a agarrar este, la imagen, ¿verdad? Bueno, ok. Ahorita me voy a volver. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer la suma de los torques en X, que eso obviamente tiene que ser igual a cero porque está en condiciones de equilibrio, tendría que agarrar todas las fuerzas X y multiplicarlas por sus brazos de palanca. Ok. ¿Cómo funciona eso? Bueno, vea que fácil. Vea que fácil. Bueno, empecemos con, empecemos con tres séptimos de TBA, ok. Entonces, nos vamos a tres séptimos de TBA. ¿Dónde está TBA? TBA está aquí, ok. Entonces, si mi punto de giro está aquí, y aquí está mi fuerza, la distancia que hay de aquí hasta aquí será mi radio. ¿Cuánto es esta distancia? Correcto, es seis. Entonces, el torque sería muy fácil. Sería la componente en X de TBA por seis radio por fuerza. Más. Ahora voy con la componente en X de TBC, que era tres novenos. Ok. Ahora busquemos dónde está TBC. TBC estaba en la misma posición en que estaba TBA a seis metros. Entonces, eso no cambia por seis. Y luego vendría el mil novecientos sesenta y dos. ¿Por qué el mil novecientos sesenta y dos? Bueno, resulta que ese mil novecientos sesenta y dos es una fuerza que apunta en el eje Z. Y lo curioso es que con respecto al eje X, ¿verdad? Con respecto al eje X, aquí hay una distancia. ¿Hasta dónde está cayendo este peso? Esa distancia es cuatro, ¿la ve? Entonces, eso quiere decir que yo vengo aquí y sería mil novecientos sesenta y dos por cuatro. Ahora, ojo con los signos, ¿verdad? Vea con los signos. Y eso es algo muy importante en los torques. Recordar el asunto de los signos. Entonces, aquí tenemos radio y tenemos fuerza, ¿verdad? Entonces, si hacemos la ley de la mano derecha, eso sería radio buscando la fuerza. Entonces, mi mano giraría para acá. Pero, de este otro lado, aquí tendríamos radio y aquí tendríamos fuerza. Y si hago la ley de la mano derecha, mi mano giraría en sentido contrario. Entonces, eso quiere decir que el torque de ese peso debería ir negativo. Hagamos otro torque. La suma de los torques en Y es igual a cero. Entonces, nos vamos a TVA. Ok, en Y. La suma de los torques en Y. Aquí está el eje Y, ¿verdad? Entonces. Agarramos el dos séptimos de TVA. Entonces, agarramos dos séptimos de TVA. Y entonces, cuidado. Ojo con esto. Porque tenemos que multiplicarlo por la distancia que haya del eje de giro hasta donde está la fuerza. Que sería seis. Eso no va a cambiar. Ok. Por seis. Ok. Ahora sería el seis novenos de TVC. De nuevo, por seis. Porque sigue estando lo mismo. No voy a volverme, ¿verdad? Pero tenga cuidado. Porque ese seis novenos de TVC. Este. Tiene un signo negativo. Entonces. Tenga cuidado con eso, ¿verdad? Es una fuerza que va en las. En las. Este. En las. En las. En las X negativas. ¿Ok? Entonces. Tenga cuidado con eso. Porque. Esto significa de que aquí. Nos quedaría. Un. Menos por la ley de la mano derecha. Ahora. El 1962. 62. Ojo acá. Porque esto se iba a cambiar. ¿Ok? Aquí. La distancia sería. No sería cuatro. Sino que sería uno. ¿Ok? Uno. Y ese torque iría positivo. Entonces. Vea. Yo voy a hacer una cosa. Creo que hay una cosa más fácil. Por hacer aquí. Por aquello que estemos perdidos. Ok. Aquí lo que estamos haciendo es lo siguiente. ¿Ok? Vea. Aquí está el eje X. Bueno. Perdón. Aquí está el eje Y. ¿Verdad? Y bueno. Aquí lo que hice fue hacerlo un poquito más grande. Para ver el asunto de las dimensiones. ¿Ok? Vea. Esta TBC. Esta TBC. Que yo puse aquí. Tiene tres componentes. Una en Y. Esa sería TBCY. Tendría una en X. ¿Ok? Una en X. Esa sería la TBCX. Y tendría una en Z. TBCZ. Entonces vea que curioso. Cuando yo sumo la suma. Cuando yo hago la suma de los torques en Y. Igual a cero. De esta fuerza TBC. ¿Cuál cree usted que va a ser torque? Ok. Si mi eje de giro está en el eje Y. Pues mi TBCY. No puede hacer torque. Porque es una fuerza que. Busquemos TBCY. 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 Aquí está. Menos tres novenos. No sería un torque. Porque es una fuerza que va sobre la misma línea de mi eje de giro. Y sabemos que esas fuerzas no hacen torque. Ok. Me quedan dos. X y Y. Perdón. X y Z. Esta y esta. Ok. La idea. Es que. Sea una fuerza que sea perpendicular. Al eje de giro. Esa es la idea. Ahora. Ojo acá. De esas dos fuerzas que me quedan. Hay una que hace torque. Veamos a ver cuál hace torque. Z no hace torque. X o Z. Vamos a ver qué dice TBA. Esto es muy difícil. O sea. Esto sí. La suma no hace torque. Es muy difícil. Porque. Tiene que estar. O sea. Tiene que ser un asunto gráfico. Ok. Tiene que ser un asunto gráfico. Hay que fijarse bien en el gráfico. ¿Ve? Dejamos a ver. Dejamos a ver. Ok. Vamos a ver cómo podemos hacer para que esto se vea tal vez de una forma diferente. En este punto que está aquí tenemos una componente en X. T, C, B, X. Tenemos una componente en Y. Perdón. Perdón. T, C, B, Z. Y tenemos una componente en Y. Aquí está. T, C, B, Y. Lo mismo va a ocurrir para la otra fuerza que es la fuerza. Que es la fuerza. T, B, A, X. Donde habría una fuerza T, B, A, Z. Y una fuerza T, B, A, Y. Perfecto. Entonces la idea es que si yo vengo y voy a hacer la suma de los torques alrededor del eje Y es igual a cero. Este es mi eje de giro. El eje Y. Entonces esta fuerza y esta fuerza, estos dos componentes no harían torque. Ok. Esas no hacen torque. Me quedaría la fuerza de T, B, A. Busquemos T, B, A. Aquí estaba T, B, A. Es la componente en X. La que está haciendo torque aquí. ¿Ven? ¿Por qué en X? Porque X y Y son perpendiculares. Una va para la derecha y la otra viene saliendo de la hoja. Aquí hay un ángulo de 90. Aquí hay un ángulo de 90. Y voy cambiando mi eje de giro escogiéndolo a mi voluntad. Entonces, en este caso, si estoy sumando la suma de los torques en Y, sería que esta es la componente T, B, A, X. Esta que está aquí, sería la componente T, B, C, X. ¿Cierto? Vamos a ver. Correcto. ¿Ven? Entonces, por eso una es positiva, el dos séptimos, y la otra es negativa, menos seis novenos. Porque apuntan en direcciones, digamos, diferentes en X. Una va saliendo para acá y la otra va entrando para allá. Entonces, cuando usted hace la ley de la mano derecha, radio fuerza, un torque está viendo para adelante. Y el otro está viendo para atrás. Por eso es que este va positivo y este va negativo. No es un asunto de signos de fuerza. Es un asunto de la ley de la mano derecha, recuerden. Y este peso, el asunto es que ese peso está proyectado en el plano XY. ¿Verdad? Está proyectado en el plano XY a un metro. A un metro de distancia de Y. Entonces, claro, por eso es que está utilizando el radio 1. Entonces, ve, digamos que esta fuerza es un asunto de proyección. Cuando sumamos torques en X, ahora vea que el DX no aparece porque la fuerza aplicada en el punto de giro no hace torque. Entonces, no aparece DX. Aparece el tres séptimos BAX. Bueno, perdón. Tres séptimos BA. El tres séptimos BA es la componente en Y de la B. Ahora vea que curioso. Como le dije, no es un asunto de signos de fuerza. Es un asunto de la ley de la mano derecha. Resulta de que esta es la componente... Era, perdón, la componente en... En Y. Ajá. Esta es la componente en Y. T, B, A, Y. Es esta. Por eso yo hago la ley de la mano derecha. Digo radio fuerza. Vea que mi mano gira en sentido horario. Es muy importante poner aquí que lo que se gira en sentido horario va positivo. Lo mismo pasaba aquí. Ajá. Lo mismo pasaba aquí. Decíamos radio fuerza. Es muy importante ponerlo. Vea que esta TBC es la TBCX. Entonces nos devolvemos a TBC. Correcto. La TBCX es los seis novenos. Pero... Oh, oh. Me lo voy a perder. Puse los tres novenos ahí. Y los... Seis sextos. Ah, ok. Porque es que aquí estoy sumando en X. Ajá. Y estoy sumando en X. Ah, sí, sí. Perdón. Perdón. Fui yo. Perdón, perdón. Fui yo. Ese es Y, Y. Estoy hablando de Y. Vea que tonto. Aquí lo puse en Y y Y va a cambiarme a X. Ok. Y esta es, esta es la proyección del peso de la caja en este plano. Entonces, ¿a qué distancia está desde este punto del eje X? Este es el eje X. ¿A qué punto? O bueno, ¿a qué distancia está el punto de proyección donde está cayendo el peso? A cuatro metros. ¿Ve? Y ahora, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un sistema de dos ecuaciones. Con dos variables. Que eso lo metemos en la calculadora y podemos resolverlo. TBA sería dos kilonewton. Kilonewton. Y TBC sería uno coma treinta y cinco kilonewton. Y ahora, es muy sencillo. Si metemos esos dos valores acá, metemos aquí, 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 podemos despejar de Y, de X y de Z. Simplemente una ecuación sencilla de grado uno. Voy a poner aquí las respuestas para que usted lo metelo, sustituya y despeja. De X sería igual a cero coma trescientos veintisiete kilonewton. De Y sería uno coma treinta y uno kilonewton. Y de Z sería cuatro coma cincuenta y ocho kilonewton. Y entonces ya tendríamos las tensiones de los cables y las componentes de las fuerzas de reacción en el punto D. Entonces, por favor, recuerde, ¿verdad? Cuando decimos radiofuerza, ¿verdad? Radiofuerza. Ley de la mano derecha. Vea cómo gira mi mano. Podríamos poner este positivo. Esto significa que una fuerza en dirección contraria, vamos para acá, radiofuerza, eso sería un torque negativo. ¿Ven? Pero no necesariamente se tiene que cumplir si el radio fuera para abajo y la fuerza fuera para la izquierda, porque vea qué curioso aquí. Radiofuerza, en este caso giraría negativo. Y radiofuerza, ¿verdad? Radiofuerza iría para acá, radiofuerza iría positivo. Entonces, es muy importante hacer la ley de la mano derecha. Te lo 같이 hacer, y el radiofuerza iría,